Dice ok, ok, no te está escuchando. Callate la boca. Escuchá, sí, nos ponemos un poco serios, porque vamos a hablar de fútbol y abuso sexual. ¿Le suena? Sí. Bien. Mucho en el fútbol argentino. Sí, un montón. Pedirán 20 años de cárcel para los jugadores de Vélez acusados de abuso, lo confirmó el abogado de la víctima, Juan Robles, hasta la declaración de la chica en la cámara GESEL, que derivó en la detención por al menos de 48 horas de los cuatro futbolistas, no sé si recordaban que habíamos tratado este caso, los cuatro futbolistas acusados del abuso en Tucumán, son Sebastián Sosa, Brian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio. No todos han tenido el mismo tipo de rol, pero sí tienen el mismo tipo de responsabilidad para entender esta querella, dijo el abogado Juan Robles. El club, por su parte, Vélez Alfie ya apartó y les bajó, les suspendió el contrato. Hay que ver qué hace una vez que salga la sentencia. Pero no es el único caso, porque también se supo de un caso en Godoy Cruz de Mendoza, no sé si vieron algo, Godoy Cruz apartó del plantel a sus dos jugadores acusados de abuso sexual, los futbolistas amateur Julián Encina y Ezequiel Tejada, están detenidos en un contundente comunicado que dio el club mendocino en el día de ayer, acusados de violar a una joven a la salida de un boriche. No, chico, ¿qué les pasa? Harán poco, loco. Estar en esa, complicado, 18 y 19 años respectivamente tienen estos dos jugadores imputados por una causa de noviembre de 2023. Perdón, ¿el club qué decisión, qué postura tomó? También, suspensión de contrato. ¿También? Hasta que la justicia se despidía con más detalle. Ok. La denuncia de una joven de 21 años quedaron en libertad tras pagar un millón y medio de pesos de fianza, pero ahora se volvió a reabrir la causa. Así que el club suspendió a estos dos jugadores acusados por abuso sexual. Y cierro con el mismo tópico, pero de un plano internacional. ¿Se acuerdan del caso Dani Alves? Sí. Sí, está preso. Lamento comunicarles que ya está libre. ¿Ya está libre? No me digas. Dani Alves fue dejado en libertad tras el pago de una fianza millonaria. Don Villetín. Don Villetín parece que Dani Alves quedó en libertad. El Tribunal Supremo de Barcelona acordó dejar al ex futbolista brasileño en libertad provisional luego del pago de una fianza de un millón de euros. Viste, parece que la plata puede callar todo. Además, tuvo que entregar sus dos pasaportes y se le prohibió salir del país y se le impone una serie de restricciones. Entonces, el brasileño había sido condenado, lo dijimos acá, a cuatro años de prisión por el caso de abuso sexual a una joven en Barcelona, pero pagó la fianza de un millón de euros y ya está en libertad. O sea, que no cumplió ni la mitad. No, ¿cuánto estuvo? Es que hay cosas que no tienen que ser pagables, o sea, que no importe la fianza, digamos. Estos casos... Bueno, y acá el de Villa nunca... No, ese nunca, pero está jugando en Bulgaria. Seguía jugando, fue una tomada de pelo ese caso. Está jugando actualmente en Bulgaria. Porque aparte, no fue una sola denuncia. Tenía como tres o cuatro denuncias el tipo este. Y Boca se hizo pelotudo olímpicamente. Lo grosso es que, a ver, quizás procedimentalmente no se puede hacer, pero lo grosso es que haya podido salir del país con semejante causa arriba. Por lo menos hasta que se dirima la cuestión de que no salgas. Pero bueno, seguiremos atentamente lo que pasa con los jugadores de Vélez, que son cuatro, con los jugadores de Vélez, que son dos. Sí, ejemplar la actitud y el papel que juega el club ahí, tanto en Vélez como en Godoy Cruz. De decir, che, esto no. ¿Sabés qué está llamando? No se damos boca. Está llamando mucho la atención el caso de Vélez, porque Vélez, además de ser una institución futbolística, es bastante social. Tiene una escuela y en cuestiones de género fue vanguardia. La primera persona que abrió un departamento de género en un club de primera fue Vélez. Claro. La persona que lo abrió, que es una mujer que ahora no recuerdo el nombre, hoy es la encargada del departamento de género de AFA. Ok. Así que está armando un revuelo importante porque... Es que me parece que es momento, claro, es momento de hacerlo y que todos los clubes tomen el ejemplo de esto. Así que bueno, y lo de Daniel es... Claro, y el nuevo ejemplo, boca, básicamente. Sí, me gusta. Podríamos decir así. Me gusta.